Queridos hermanos, estamos todavía en los días de Omer, y es sabido que los días de Omer son más que todo para reforzar Benadam Lajaberó, o sea, el compañerismo. Entre ellos, hablar bien, no hablar mal del compañero, entre ellos no pensar mal del compañero. Hasta tanto la persona a veces piensa mal, que la Torah nos dice que por las dudas la Torah hizo cosas, dio leyes para que no piensen mal, porque la persona es más mal pensada. Por ejemplo, el gran Kohen, el Kohen Gadol, él no podía casarse tampoco con una mujer viuda. El Kohen normal no se puede casar con una divorciada, sí con una viuda, pero el Kohen Gadol tampoco con viuda, porque el Kohen Gadol entraba al lugar más sagrado del mundo, que es el Kohen Shachodashim dentro del Betamigdash, dentro del santuario. Y en ese momento él pedía la tefilá, el día de Kipur, es el día más importante del año. Podría ser que en ese momento él podría pedir a Shem, ya que estoy, sácame a Rubén del mundo porque me quiero casar con su esposa. Pero no es que él lo iba a hacer, sino que si él se casa con una viuda, la gente puede pensar que él pidió eso en el santo lugar. Y por eso se lo prohibió. Y lo mismo, un Kohen normal no se casa con una divorciada, porque antes los Kohanim eran los que profesaban y los que decían las leyes y los que daban los divorcios, etc. Y posiblemente uno pueda pensar que un Kohen le echó el ojo a una mujer y le dijo al esposo, mira, divórciate de esta señora, no es para ti, para que él se case. Y por eso él debe, por eso él debe no dar mal de pensar. Por eso la Torah no quiere que piensen mal, pero la persona no tiene que pensar mal del compañero, ni hablar mal. La yonará es muy grave y el pensar mal también es muy grave. Esto es en los días de Homer y también en todo el año. Gracias.